... Seguimos con la cobertura de la décima edición de la Feria del Libro en Comodoro del Regadio, yo soy Darío Martín Villarroel y estamos con Alejandro Pérez, el organizador de la Zona Joven del torneo de Dragon Ball que se está realizando en el SIP. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, primero quería preguntarte ¿De dónde surgió la idea de hacer este torneo? Bueno, primero en el marco de la Feria del Libro nosotros siempre se nos presenta la propuesta de hacer actividades y bueno, nosotros lo que hacemos es intentar relacionarlas con la Feria del Libro el año pasado hicimos un torneo igual de juegos y esta vez queríamos tener algo, Dragon Ball obviamente es muy famoso y es un cómic, es una historieta de un manga que viene entonces dijimos, vamos a traer un clásico porque también toda la propuesta nuestra este año fue traer clásicos y bueno, como hay comunidad también queríamos traer Dragon Ball Fighter que va, Fighter, perdón, Dragon Ball Budokai que es un juego clásico y está basado en la obra de Toriyama que es un manga, digamos. Excelente. ¿Cómo es el formato de estas peleas ahora? Los torneos lo que estamos haciendo ahora son dos días hoy es la eliminatoria son peleas de 3 contra 3 en grupo, digamos es con tiempo bueno, el que gana pasa a la siguiente ronda y el que queda eliminado ya no puede participar obviamente son con inscripciones gratuitas y mañana se van a terminar de cerrar los cuartos y las finales ¿Y cómo lograron mantener la esencia de estos juegos a pesar de tantos años? Es muy loco, justamente yo que me dedico a producir por ahí actividades y eventos de videojuegos nos piden siempre de Dragon Ball un juego que es muy viejo, de Play 2 yo creo que es porque acá prácticamente en Argentina lo que ha pasado es que todo el mundo tuvo Play 2 y por ahí siempre costó tener las consolas más nuevas como la Play 2, una consola que acá siempre estuvo chipeada para jugar pirata, era más económico también entonces creo que todo el mundo tuvo Dragon Ball el Dragon Ball lo pudo jugar entonces creo que por eso se supo mantener a lo largo del tiempo y bueno, a los chicos les encanta hay comunidad aparte, hay un grupo que se juntan a jugar y a competir así que está bueno Bueno, y sabemos que hay una comunidad de jugadores del Tenkaichi ¿Vos pensás que son muy competitivos o se amigan entre ellos? No, yo creo que justamente si bien como se juntan para jugar torneos son competitivos, digamos, hay competencia son muy compañeros a la vez son las dos cosas porque de hecho se autogestionaron ellos un grupo de Whatsapp donde están todos, donde se ponen de acuerdo para juntarse a practicar y para prepararse a la fecha cuando hacemos torneo así que se ayudan para competir así que está bueno Ah, re bien Bueno, muchísimas gracias Alejandro, un gusto Igualmente, muchas gracias a ustedes Chau, chau 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 CC por Antarctica Films Argentina